Música 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 Que esta la pobre He hecho un asquito Capturad los estires de los cristales y evitad Que se ubicaran los estires de los cristales Vale A la curra abajo No tiene suficientes... ¿Eh? A tope A tope paio Vamos que tengo mineral Llegáis justo a tiempo comandantes Amon está intentando destruir Ulnar Sobrecargando sus tierras celestiales Tenemos que activar los cinco tierras para detenerlo Unidades de vuestros dos ejércitos Deben estar presentes para completar vuestro objetivo De nuestros dos ejércitos, tú Hostia, osea queremos que ir a la vez Bueno, no es problema No es problema Pero joder es que su puta noche ¿eh? Exigiendo a que ir allí ¿eh? Hay muchos cierres ¿eh? Tienes que accederlos Son unos pocos Son igual que descargarlos Claro, por eso te lo digo Aquí no tenemos límite de tiempo y nada No veo ¿no? De eso no veo límite de tiempo De momento no Bien, bien Luego se Luego se van a tenerlo Vale, pues Habría que espabilar Entonces vamos a meter aquí Prontito ir a tropas Me parece a mí ¿Por qué hay que hacer tropas? Que no tengo minerales No tienes suficientes minerales Vale, ahora ya me tomo un poco... Uno de estos... Yo tengo supli... Alcanzado, ¿cómo vas? Yo he estado haciendo barracos... ¿El tuyo no tiene casas o algo, tío? WTF, yo aquí haciendo casas y tú ahí a... A los que no tengas casas. ¿Eh? Sí, bien, eh. Ya veo, aquí atrás. Dale, dale. Vale, pues con esto y esto... Necesito hacer... Otro acceso aquí... Y esperar. Uno, dos... Uno, dos, uno, dos... Uno, dos... Niño, niño... Dos a la vez... Vamos, coño. Vamos, paño. Este para acá... Este una forja... De estas que siempre vienen bien para mejorar las unidades... ¿Eh? Mejorar las unidades... Tres cargas sin... ¿Cómo? Y aquí un núcleo cibernético... Vale, pues ya voy creando de estos... Voy a meter aquí... Y aquí un poquito más de esto... Uy, vienen los malos... ¿Y es algo? Tres marines... Uh, qué lento más, eh. Veré de vergüenza me daría a mí. ¿En qué? ¿Todo tienes tres marines? Da igual si salen a distante. Bueno, a distante, casi. Que va a tomar un huevo... Ah, dices eso que has tirado... Si nadie lo detiene... Caerá bajo su control... Eh... Empezará a desestabilizar una... Vamos tú... Preparaos... Debe tomar el control del área lo antes posible... Que no... Que no hay momento... Que te espabiles... El honor me guía... Ula... Es tier fastuoso... Por tu voluntad... Hemos encontrado... Terra... Es ser rápido aquí... Un cierre celestial está bajo el control de algo... Vuestro objetivo... Es recuperarlo antes de que se sobrecargue... Ya me ha matado... Un... 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 Vale, este está, vamos a meter esto y esto, y luego venimos aquí, ¿aunque lo matéis o qué? Vale, vamos a ver... No tienes suficientes minerales. Y te vuelves para acá. Vale. Vale, no tengo existentes minerales. No podemos permitir que el ejército de Amon se haga con el control de este cierre. Joder, que rápido van los cierres, ¿no? Me están comiendo velocidad. Vamos que ir para allá, tío. Vamos tú. Vale, vale. Date flow porque si no... Lo van a acabar liando. La gloria de la batalla. Mierda, mis trocos. Vuestro objetivo principal es activarlo. Olololololo, tú. Pero ¿cómo de coño entramos ahí? Tienes estos que ejercieron estos cabrones. Madre de dios, voy a dejar el chico. Una creación celda ha sido corrompida Por las energías del vacío de amor ¿También? Vamos a por ella, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver el triángulo Hola, no, 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 no Hostias, la virgen, tú, la de me ha hecho es que hay aquí Esto no va muy rápido, tío ¿Qué pasa? Pues no sé en qué dificultad ha puesto En la que estaba, la normal No sé, estoy flipando, ¿sabes? Nos quitan el de abajo Madre de tu, estoy definiendo el otro, ¿eh? Vale, a ver, con calma Con calma Porque esto va muy rápido, me parece a mí Muy rápido, muy rápido, chico No tienes suficientes minerales Putos minerales, tío Necesito minerales ya Era de huello, hijo A ver, para entrar ya arriba necesitamos mucho más tropas Y nos tenemos ahora O sea, que vamos a ir Un poquito de calma Sobrecarga por ahora vamos No vamos muy bien, pero tampoco vamos muy mal Vamos a plantar esto Me están spameando a esto Y no quiero Vamos a ello A ver, que esto se está creando Esto va rápido Tiene que ir más rápido, tío No puede ser que haya talento esto ¿Qué está haciendo esto? Toma acá Vale, necesito más Vale, tengo 11 En el momento que estén con tus tropas Les pegamos, ¿vale? Mueve tus tropas todas para allá A ver si podemos hacer algo con eso Y yo creo que sí, ¿no? Deberíamos empezar a poder hacer algo con eso Ahora que vamos a perder más de 10 con más ¿Cuál? Que más de unos médicos más Digo, ¿qué? Envía al otro Joder, si nos atacan por el otro Vamos bien por abajo Joder Que vengas, hijoputa Vamos a defender esto Los que atacan Que vienen ahora Y vamos a ponerle a la derecha A ver si podemos A ver si podemos A ver si A ver si Madre mía Me está oyendo a mí Los espirros de Amon han tomado un cierre en su nombre No podemos permanecer pasivos Voy para allá Voy para allá Necesito más De estos Vives con los tuipinos adicionales Vale, esto para acá Vamos a ver Venga, vamos Es para dentro Si no nos desbloqueamos Y no hacemos nada Voy a meterme escudo para todos Porque si no Voy a meterme escudo para todos No son Los espirros de Amon van a por un cierre ¿A otro tío? ¿En serio? Joder Vamos a ver El espario hermano Vamos a coger Coge tú este cierre si puedes Voy a ir al de abajo Yo Deja una unidad Jaqueta Si, por eso Deja una unidad Jaqueta Ah, es verdad Espera, espera No, no puedo ir solo aquí Cago en la puta madre La que le están dando, nene Así de buen rollito Coge un día Ten cuidado aquí Vamos a ponerle abajo Allá viene más adelante Cogerle abajo El enemigo está intentando capturar un cierre celestial Pero no se acaba nunca Regreso para servir No te creas tú Están bien No te creas tú Están bien Están bien Están bien Necesitáis a vuestros aliados Para reclamar el objetivo Sí, el de abajo Vamos a ponerle abajo Con dos tropas O tres Tampoco envíes mal Voy a enviar tres dragones Llego por culo El resto lo llevo para arriba Vamos para arriba Tenemos que entrar ahí arriba Tío, como sea Tío, para arriba Con la mayoría de tu ejército Tú Bueno Aquí con unos pocos nos vale y nos sobra Esto lo matamos entero Vamos a coger este Y envíale a las tropas para arriba Te estoy diciendo Enviala rápido Por favor Vale Si no, no es malengullido No es malengullido Progreso Esto es casar de templario Pero envíala rápido Que no la estás enviando Capullo Estoy haciendo mal cosas Yo, pero estoy haciendo de todo Hay que hacerlo todo Hay que tener movimiento rápido, oye, más a distancia, no quiero ni que sean estos arcanos, me las sudo, joder, no tengo, no tengo pilones, ti, pasa, voy a ir abriéndolo de arriba, no, por esta mierda aquí arriba, no, ¿a qué coño es? todavía no sé qué es. ¿Qué coño es eso? Otra vez. A los otros, ven palma. Me cago hasta yo, ¿vale? ¿Qué son? Olololol, vaya ejercitazo. No puedo hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. No puedo, no puedo hacerlo. No tengo aire, tío. Ya no puede usarla contra nosotros. Magnífica ataña, guerreros. Puedes cascar rápido, es que no lo puedo. Regreso para saltar, atacando a enemigos. Mostraré, tus aliados están en combate. Los aliados están en combate. Vale, esto sigue sacando, sí. Esto sigue sacando, sí. Vamos a ver. Ay, duro, duro. Hemos conseguido reclamar tres de los cinco cierres. Dos más y la batalla estará ganada. Vale, ya lo has oído. Tachachi. Es regreso para servir. Por ahora no vamos a ir mal. Otra vez. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No vamos. Nadie los parió. La que está andando. Nuestros cañeros son tan cánticos. La mitad de las energías de Ulnar se han vuelto volátiles e inestables. Hay que activar los cierres. El enemigo ha tomado un cierre celestial. Debemos recuperarla. Regreso para servir. Uniros al aliado para reclamar el objetivo. ¿A dónde? Ah, vale. No me he acercado. Voy. Tenido aquí. Vamos a ver. ¿Esto está ya creado? Sí. ¿Esto está ya creado? Sí. No hay. Hay que hacer fusionos de estos. ¿Combate? ¿Que no está pegando? Ah, vale. Bueno, mierda esto. Vale. Vamos a por el quinto. Va a ser por ahí. Vamos para acá. Si, voy a tirar el escudo de una emergencia que es hasta el final. Y no va nada, no sé. Los espíritus se llaman. Van a con un cierre. Pronto se harán con su control. Vamos para allá. Por la mitad de mis tropas, tío. Qué pesaos, tú. Horrible, ¿eh? La que nos está andando. Que crees pilones. Coño, Disney vs. Geo. ¿Por qué no tengo ya más por pilones? Los espíritus de Amon han tomado un cierre en su nombre. No podemos permanecer impasibles. Cárate, señora. Ese es el cuarto cierre que conseguimos controlar. En cuanto activemos el último, Amon estará acabado. Jejeje. Mi fanático se ha cagado. Ha dicho nada, polla. Vamos, Inmortals, que poco estáis. Tirando. No, no, no. No, no. 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 Bien, ahí. Bueno, estamos moviendo todos. Mira, voy a meter estos abajo. Luego estos pocos arriba. Ok, ya me conozco de cómo va a ser esto. Va a salir 30 más. Coño, tienes médicos que curan. Qué bien. Jeje. No se había visto hasta ahora. Ok, si me olvidas ponerles el escudo, tío, a los marines. La madre de te parió, tío. Jajajajajaja. Te atado. ¿A qué zona? Los cinco cierres celestiales han sido activados. Amon no podrá manipularlos de nuevo. Bien hecho, comandantes. ¡Que se jodan! Juego que ha costado esta misión al principio, chicos. ¿Se ha calentado la cosa? Terrible. Me han puesto tontines, ojo. A ver qué sube nivel. Próximo bloqueo. Desbloqueada de atorbellino de fanáticos. Inflija daño a los enemigos cercanos mientras está activa. Mmmmm. Ah, mira. Mmmmm. Ya, ya sé cuál es esta. Tontines, la matrición, las espaldas, las espaldas, las espaldas, sus. La matrición. Ya, ya. 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 Gracias por ver el video.